Cada día es un desafío, el comienzo de un nuevo camino, un pequeño milagro, una muestra de que puedo lograrlo. A veces la carrera es difícil, los desafíos son grandes. Y los caminos se vuelven cuestas, pero soy capaz, solo hace falta proponérmelo, que hace que valga la pena saber que puedo lograrlo. Al final de cada disciplina hay una promesa, la promesa de desafiarte, de conseguir tus sueños. Yo lo quiero y voy a dar todo para obtenerlo. El camino no será fácil, pero puedo lograrlo. Lograré lo que quiero. Gracias.